No podría estar más desconectado de las nuevas generaciones aunque lo intentara, por eso no tengo idea de cuál sería la respuesta que me daría a un niño pequeño si le pregunto qué es lo que quiere ser de grande. Solo espero que no sea cantante de reggaeton, ya que instintivamente lo golpearía con todas mis fuerzas en el rostro y me vería en muchos problemas legales. ¡Otra vez! Solo sé que en mis tiempos las respuestas a esa pregunta, por lo menos entre los varones, casi siempre eran bombero, policía, soldado y el siempre popular y llamativo astronauta. No creo que ninguna de esas respuestas sea tan recurrente como antes, con la excepción del astronauta. ¿A quién carajos no le gustaría viajar al espacio exterior? Y hasta cierto punto, una familia espacial puede cumplir esa fantasía para los más pequeños de la familia. En una familia espacial veremos las aventuras que atraviesa un astronauta retirado y su nieto para llegar a la luna. Frank Goldwing es un astronauta que ha vivido toda su vida frustrado al perder la única oportunidad de su vida para pisar la luna, aislándose casi por completo de su propio hijo y su nieto. Sin embargo, el destino le da una segunda oportunidad cuando su nieto Mike se escabulle dentro de la más reciente misión espacial. Ahora Frank y Mike no solo podrán compartir su sueño en común de pisar la luna, sino que el peligroso viaje bien podría ser lo que toda la familia necesita para volver a ser unida. La primera palabra que viene a mi mente al tratar de describir esta cinta es irregular. El enfoque de la producción es evidentemente un público infantil, por lo que se usan muchísimos elementos de fantasía dentro de la historia, lo cual no tendría nada de malo de no ser que en otros momentos se siente como si quisiera ser demasiado realista. El film se sienta en el incómodo lugar de ser demasiado fantasiosa para ser realista y al mismo tiempo demasiado realista para ser fantasiosa. La animación también es bastante inconsistente. Aunque nunca llega a ser algo sorprendente, la animación es suficientemente buena en algunas escenas, mientras que en otras se siente como si estuviéramos viendo un montón de muñecos de plástico con poca o nula articulación en sus extremidades. Pero lo que sea de cada quien, la animación sigue viéndose mejor que cualquier cosa hecha por Anima Studios hasta la fecha. Que sé que no tiene nada que ver, pero mi odio por esa compañía debe ser remarcada cada que tenga la oportunidad de hacerlo. O de lo contrario me ahogo en mi propia bilis. El diseño de los personajes tampoco es muy bueno que digamos. No se trata de que sean malos, sino que no hay nada verdaderamente único y original en ellos, por lo que la mayoría de los personajes se ven como si fueran diseños rechazados de Pixar o algo así. Tal vez la única excepción es el diseño de Frank. No porque sea terriblemente original, sino que cada que lo veo no puedo dejar de pensar en Tommy Lee Jones. La historia en general es bastante tonta si se piensa más de dos segundos en ella, pero esto no es completamente malo. Muchas situaciones no tienen el más mínimo sentido, pero no carecen de cierto encanto infantil. Es como ver un grupo de niños con varas, llantas y piedras jugando en el patio. ¿Los niños aún hacen ese tipo de cosas? Puede que para un tercero solo sean un montón de mocosos corriendo y gritando, pero para los niños es toda una aventura épica dentro de su imaginación. El veredicto final es bastante difícil. La película en general no podría considerarse verdaderamente mala, pero por lo menos para mí es algo todavía peor. Aburrida. Fuera de cierta alusión que se hace a una famosa teoría de conspiración que involucra a Stanley Kubrick, el humor simplemente no conecta en ningún momento, por lo menos no cuando tienes más de 10 años de edad. Me gustaría decir que es una película que solo los más pequeños de la familia pueden disfrutar, pero ni siquiera estoy completamente seguro de que ese sea el caso, porque cuando vi la película en el cine había dos familias en la sala. Una tenía a un niño gritando y saltando de la emoción que le hacía sentir la película, mientras que en la otra familia había una niña que rogaba a sus padres por irse a su casa por culpa del aburrimiento. La única manera en que podría recomendar ver esto es si, como fue mi propio caso, literalmente ya vieron todo lo demás que hay en cartelera. Una familia espacial. Uno de cinco. Mala. Mejor que... Vamos a la luna. No tan buena como... La tostadora valiente va a Marte. La familia del futuro. El marciano. Sí, sé que esa última comparación es completamente fuera de lugar, pero no podía evitar hacer ese estúpido chiste.